Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Ayer y Hoy. En este video vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del cine para descubrir cómo se encuentran hoy en día los actores de una serie que todos conocemos y amamos. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia y emociones al ver cómo han evolucionado estos talentosos artistas a lo largo de los años. Estoy seguro de que les va a encantar. Pero antes de empezar, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos sobre los cambios y trayectorias de los actores más icónicos de la industria cinematográfica. Sin más preámbulos, ¡vamos allá! La Isla de Gilligan es una serie de comedia clásica que consta de tres temporadas desde 1964 hasta 1967 y que sigue las hilarantes desventuras de siete náufragos varados en una isla desierta. Cada personaje tiene una personalidad única, desde el optimista Gilligan hasta el millonario señor Howell y la sensual Hinker. Aunque intentan escapar, los planes siempre salen mal debido a las travesuras de Gilligan o a eventos inesperados. A lo largo de las temporadas, la isla revela secretos y presenta visitantes peculiares. La serie es una combinación de comedias slapstick y sátira social, con episodios que van desde encuentros con caníbales hasta invasiones de extraterrestres. A pesar de los constantes intentos, los náufragos nunca logran ser rescatados, creando una dinámica cómica e inolvidable. Bob Canber fue el actor detrás de Gilligan y tenía 29 años cuando la serie fue estrenada. La mayor parte de su carrera transcurrió en televisión, aunque también participó en varias películas. Antes de la isla de Gilligan, Dan Ray tuvo roles en tres películas y algunas series como Los Muchos Amores de Dobby Gillis, donde obtuvo su primer papel principal y que derivó en dos secuelas cinematográficas. ¿Qué pasó con Dobby Gillis? y Tráeme la cabeza de Dobby Gillis. Tras el final de la serie, Dan Ray intentó distanciarse del personaje con cuatro películas, destacándose el vagón de tren más loco del oeste, y en más de diez series, como El Crucero del Amor y La Isla de la Fantasía. Al no poder desprenderse del personaje, continuó explotando la figura de Gilligan con series animadas como Las Nuevas Aventuras de Gilligan en 1974 y El Planeta de Gilligan en 1982. También protagonizó las películas Rescate en la isla de Gilligan en 1978, Los Náufrugos en la isla de Gilligan en 1979 y Los Holland Globetrotters en la isla de Gilligan en 1981. Asimismo, interpretó a Gilligan como actor invitado en series como Guardianes de la Bahía, Alf y los Simpsons. Falleció en 2005 a los 70 años debido a una neumonía tras una cirugía de cáncer de garganta. Alan Ale, reconocido por su icónico papel como El Capitán, contaba con 43 años al asumir este rol. Previamente, había dejado su marca en casi 50 películas, incluyendo destacados títulos como Springfield Rifle, Un Hombre Solo y El Luchador Indio, donde compartió escena con Kurt Douglas. Tras concluir su participación en la isla de Gilligan, Ale participó en unas 12 películas, sobresaliendo en La Invasión de las Arañas Gigantes. En la pantalla chica, dejó su huella en más de 40 series, destacándose en producciones como Bonanza, Los Intocables y El Show de Lucy. Posterior a la serie, Ale encontró una suerte más variada, liberándose del encasillamiento del personaje del Capitán. Lo vimos en programas como La Isla de la Fantasía, El Crucero del Amor y en la icónica Batman junto a Adam West. También volvió a interpretar al Capitán en la serie Alf y en otras producciones animadas y películas de televisión relacionadas con La Isla de Gilligan. Su legado está eternizado con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Trágicamente, Ale falleció en 1990 a los 68 años a causa de un cáncer de tiroides. Jim Backe se encarnó a Toschenhau III a los 51 años. Este versátil actor, con una trayectoria en radio, cine, televisión y doblaje, ya acumulaba una impresionante lista de 50 títulos antes de unirse al elenco de La Isla de Gilligan. Entre sus destacadas interpretaciones se encuentran Rebelde sin Causa y su icónico papel en los Beverly Ricos, además de ser la voz de Mestre McGoo en los cortometrajes animados de dicho personaje. Tras su paso por Gilligan, Backe dejó una huella indeleble en la exitosa serie La Tribu Brady, además de retomar su papel en las series animadas y películas relacionadas con La Isla de Gilligan. Lamentablemente, nos dejó en 1989 a los 76 años a causa de una neumonía, agravada por complicaciones de su enfermedad de Parkinson. Su legado en la industria del entretenimiento es innegable. Nathalie Schafer, a los 64 años, personificó a la señora Howell en La Isla de Gilligan. Su carrera abarcó teatro, cine y televisión. En el cine, destacó en roles de mujeres atractivas y sofisticadas, participando en películas como Forever, Darling de 1956 junto a Lucille Ball, Anastasia de 1956 con Ingrid Bergman y O, Men, O, Women en 1957 con Ginger Rogers. Sin embargo, Schafer es principalmente conocida por su papel en la icónica serie. Nathalie retomó su personaje en los telefilmes derivados de la serie original y en las producciones animadas mencionadas anteriormente. En televisión, fue artista invitada en numerosas series como Yo amo a Lucy, Los Beverly Ricos y La tribu Brady. Sus inversiones, especialmente en bienes raíces, la llevaron a acumular una gran fortuna. Diversas fuentes afirman que la mayor parte de su legado fue destinada a su compañera de reparto en la isla de Gilligan, Don Wouse, o para el cuidado de sus perros. Nathalie Schafer nos dejó en 1991 a los 90 años, tras una batalla contra el cáncer. Su legado en la industria del entretenimiento aún perdura. Tina Louise asumió el rol de Ginger Grant a sus 30 años. Su debut cinematográfico en El Pequeño Acre de Dios le valió el globo de oro a la nueva mejor actriz en 1958. Previamente a la isla de Gilligan, participó en ocho películas y tuvo apariciones en alrededor de 13 series y seis producciones en Broadway. A pesar del éxito de la serie, Louise se sintió inquieta con su papel y temía ser encasillada. Aunque siguió trabajando en cine y como actriz invitada en televisión, mencionó en varias ocasiones que interpretar a Ginger afectó su trayectoria en la pantalla grande. Decidió no formar parte de las secuelas posteriores, dejando que otras actrices tomaran su rol. En los años 70, intentó cambiar su imagen cómica con participaciones en series como Koyak, Kung Fu y Gales. Aunque también mantuvo su presencia en la isla de la fantasía, El Crucero del Amor y Casados con Hijos. A lo largo de su carrera cinematográfica, sumó más de 30 títulos, aunque ninguno destacó de manera relevante, salvo la tripulación de Demolición con Dean Martin y la película de terror Miren lo que le pasó al bebé de Rosemary. En 1957, lanzó un álbum discográfico titulado It's Time for Tina. En la actualidad, Tina Louise cuenta con 89 años y es la única miembro del elenco principal que sigue entre nosotros. Russell Johnson, a los 40 años, personificó al profesor Bo. Como piloto en la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió a un derribo, aunque con la fractura de ambos tobillos. Tras ser honorablemente dado de baja, se dedicó a la actuación. Previamente a su rol como el profesor, participó en más de 30 películas notables como Ley y Orden junto a Van O'Draguen, El Ataque de los Monstruos Cangrejos y Los Niños del Espacio. También dejó su huella en la serie Las Aventuras de Superman en 1953. Aunque fue identificado fuertemente con su personaje, intentó diversificar su carrera, participando, no obstante, en todas las secuelas de La Isla de Gilligan. En el cine, destacó en la película La Historia Más Grande Jamás Contada. Asimismo, se le vio en series como Lassie, Los Invasores y MacGyver, entre muchas otras. Russell nos dejó en 2014 a los 89 años a causa de una insuficiencia renal. Su legado en la industria del entretenimiento permanece como testimonio de su talento y dedicación. Dawn Wells tenía 26 años cuando interpretó a Mary Ann. Antes de alcanzar la fama con La Isla de Gilligan, la ex-reina de belleza participó en series como Maverick y Bonanza. Tras la serie, trabajó en películas de menor renombre y retomó su papel de Mary Ann en las secuelas de las divertidas desventuras de los náufragos. A lo largo de su carrera, participó en más de 100 producciones teatrales, destacando su versatilidad como actriz. Dawn también dejó su huella como autora con la publicación de dos libros. Además de sus roles icónicos, hizo apariciones en El crucero del amor, Alfie en Bawatch, donde también interpretó a Mary Ann. Paralelamente, lideró varias fundaciones benéficas, demostrando su compromiso con el bienestar de la comunidad. John Wells falleció en 2020 a los 82 años, a consecuencia de complicaciones relacionadas con el COVID-19. Si te ha encantado este contenido y quieres mantenerte al tanto de más videos emocionantes como este, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube. Haciendo clic en el botón de suscripción y activando la campana de notificaciones, te asegurarás de no perderte ni un solo video. Únete a nuestra comunidad de amantes del cine y la diversión. Suscríbete ahora y forma parte de la acción. Nos vemos en el próximo video.